Bueno, y seguimos en vivo y damos la bienvenida a este tercer bloque a mis invitadas. Ellas pertenecen al área de discapacidad de la Municipalidad de Sunchales y la Oficina de Empleo. Me voy a, por supuesto, ya a darle la bienvenida a Lara Sosa, es terapista ocupacional de Oficina de Empleo. Y Lara no está sola, sino que la acompaña una vez más, Nati Giraudo, Natalia, una gran amiga además, que pertenece al equipo de discapacidad de la Municipalidad de Sunchales. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hablar acerca de cuáles son las estrategias para tratar de fortalecer la inclusión en personas con discapacidad, teniendo en cuenta que ya se aproxima el verano y con ello todas las actividades recreativas que uno puede estar llevando adelante. Así que se va a estar dictando una serie de cursos, de charlas, de talleres, para que todas aquellas personas que se encuentran a cargo de personas con discapacidad, ya sean los clubes, en las vecinales, terapistas ocupacionales, todo lo que tiene que ver con acompañantes terapéuticos, profes, bueno, todo lo que consideremos que puede ser apropiado para este verano, en actividades para todas las personas, bueno, podamos tener en cuenta también a estas personas con discapacidad, ¿no? Bueno, ¿cómo están? Gracias por venir al programa. Buenas tardes. Bienvenidas a Mediodías. ¿Y cómo es que surge esta convivencia y verano? Verano y convivencia. Nati, contanos, ¿por qué surge esta propuesta de poder capacitar a profesores y a todas aquellas personas que estén a cargo de colonias de vacaciones, de actividades recreativas, de lo que significa un verano en la ciudad? Bueno, en realidad venimos trabajando desde la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, en articulación con Oficina de Empleo y el Equipo de Discapacidad. Y uno de los objetivos era pensar en esta convivencia plena, que siempre decimos, qué podíamos proponer para fomentar la inclusión de personas con discapacidad en las actividades que se planteen durante el verano. Lo que es en las actividades de los clubes, los sindicatos, los gimnasios, que también van a desarrollar diferentes talleres. Es por eso que la idea es pensar una primer capacitación, que la idea es que puedan seguir siendo más, que se va a desarrollar el jueves de esta semana en la Casa de la Cultura, donde se va a estar dando un taller teórico, también práctico, para la inclusión de personas con discapacidad en las actividades de verano. Sí, van a estar exponiendo ustedes, ¿no? En realidad va a participar el equipo de profesionales del Centro de Hidal Faro, que ellos ya tienen un proyecto que han compartido con otras instituciones también, que se llama ¿Qué hago cuando me encuentro con una persona con discapacidad? Bueno, en el cual ellos pueden exponer teoría relacionada a la discapacidad, y a su vez tienen una parte vivencial. Exacto, y porque no debe ser, no es difícil, pero tampoco debe ser fácil, porque justamente está este disparador de esta pregunta, ¿no? ¿Qué hago cuando me encuentro con una persona con discapacidad? Uno a veces tiene temores o ciertos miedos o de cierta actividad, no, no la hagas porque quizás te podés lastimar o lesionar, estamos, viste, como sobreprotegiendo todo el tiempo a la persona con discapacidad, y quizás hay otras herramientas en las cuales tenemos que actuar con total naturalidad. ¿Es así o no? Un poco la idea es esa, es poder entre todos construir este espacio y bueno, brindar estrategias como para los profes, los monitores, los ayudantes en las colonias. ¿Y si hay muchas personas inscritas, Lara? Hay varias, sí, sí. Nos gustaría que sean más, así que por eso la invitación. Bueno, damos por supuesto, damos la bienvenida a aquellos que se quieran sumar a este curso taller, ¿qué será? ¿Qué día? El día jueves, esta semana, el 14, en la Casa de la Cultura, de 17.45 a 19.45. ¿Es un taller gratuito? Es un taller gratuito que en realidad va a tener una parte teórica y una parte práctica, ¿sí? Donde se va a visibilizar también todo lo que es el deporte en convivencia, ¿no? Sí. Con el otro y en esto que vos decís, bueno, aceptando al otro que es diferente, pero bueno, haciendo una inclusión plena. Exactamente. Bueno, ¿va a ser un solo taller o la posibilidad existe quizás más adelante de repetir? Por el momento hacemos este primer encuentro, pero bueno, la idea es que a partir de lo que surja en ese encuentro, generar más espacios, obviamente. ¿Y vos estás trabajando dentro de la oficina de empleo? Estoy trabajando dentro de la oficina de empleo, que bueno, uno de los objetivos de la oficina es poder generar este tipo de capacitaciones que surjan a través de las demandas del mercado laboral. Y bueno, como se avecina el verano, nos parecía importante poder comenzar con esta temática. Y sobre todo, bueno, poder llevar adelante esta famosa inclusión y autonomía, ¿no? El hecho de ser independiente de una persona con discapacidad, que puede insertarse en el mercado laboral. Viste que hay tanto prejuicio y miedo a la hora de tomar a una persona con discapacidad para trabajar. ¿Por qué nos cuesta tanto eso, Lara? Y yo creo que son prejuicios que están insertos en la sociedad desde hace tiempo, pero bueno, es importante poder adoptar esta nueva mirada y bueno, tener en cuenta que brindando quizás diferentes apoyos y ajustes razonables, la persona con discapacidad se puede insertar tranquilamente, digamos, en el ámbito laboral. ¿Es lo mejor que nos podría pasar? Seguro que sí, respetando los tiempos de cada uno, ¿no? Exacto. Teniendo en cuenta que cada uno tiene tiempos diferentes, pero que se puede convivir con el otro. Nati, ¿por qué dentro de tu área, vos estudiaste trabajo social? Trabajo social, sí. ¿Por qué elegiste dedicarte a la discapacidad? ¿Qué fue lo que te motivó a que tomes este rumbo dentro de tu carrera y ya hoy siendo profesional? En realidad, bueno, nosotros cuando hablamos de personas siempre hablamos de derechos, sí. Y bueno, trabajando con sujetos de derechos, acompañando en todo lo que es esto, en la satisfacción de sus necesidades, estoy justamente en esta parte, en la parte de niñez y en la parte de discapacidad, que es esto, ¿no? Promover la participación activa, plena de las personas que son más vulnerables hoy en la sociedad. ¿Vos sos la que te encargás también de cualquier, recepcionar cualquier duda o consulta que llega a través del equipo de discapacidad para poder orientarlos desde buscar una pensión hasta solicitar un turno con algún especialista? Sí, sí, trabajamos articuladamente con la gente de salud también, gestiono todo lo que son pensiones nacionales y provinciales, todo lo que es el transporte para personas con discapacidad y cualquier consulta que pueda surgir. Cuánto poder de escucha que debes tener, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, porque uno a veces llega desesperado, ¿no? Y no sabe a quién acudir y muchas veces hay tanta carga emocional, ¿no? Y a veces esa persona necesita ser escuchada. La persona con discapacidad y su familia también. Su familia, su entorno, sí, sí, sí. Pero bueno, en Sunchales hay mucha gente que trabaja en esto. Esto también queremos mencionar que tenemos el acompañamiento del Consejo de Inclusión para Personas con Discapacidad, que también nos está acompañando en esta capacitación, como bueno, en todas otras propuestas que surgen. Claro que sí. Lara, ¿por qué te hiciste por ser terapista ocupacional? Bueno, en realidad porque siempre me gustó todo lo relacionado a lo humano y bueno, me parece una profesión en la que se trabaja cuerpo a cuerpo con las personas y bueno, esto de poder ayudarlas en su autonomía me encanta, la verdad, me fascina. Exactamente. Además, nunca sabemos qué nos puede llegar a pasar, ¿no? Tal cual. En nuestra vida que por alguna situación especial tengamos cierta discapacidad y necesitemos de una ayuda en este momento de un terapista ocupacional, ¿es así o no? Tal cual, sí, sí. Es así. Y bueno, insertarse en el mercado laboral y poder insertarse también en llevar adelante las actividades recreativas de verano que nos propone la ciudad con diferentes alternativas y que también las personas con discapacidad puedan sentirse incluidas y no excluidas, ¿no? Que no dejen de hacer ninguna actividad por miedo a no sé si ese grupo me va a aceptar o voy a poder, no sé, realizarlo, llevarlo adelante. Hay tantas cosas, ¿no? Para hablar de discapacidad. Sí, sí. Desde los niños hasta los adultos. Es increíble. Porque hay además en las ciudades hunchares muchas alternativas de recreación para todas las edades. No solo para niños, sino también para jóvenes y adultos. Exacto, hay de todo. Hay de todo. Bueno, ojalá todas aquellas personas que sientan la necesidad de hacer este curso la hagan, que no se lo pierdan, que se tomen un ratito de tiempo a la tarde, ¿sí? Y puedan acercarse a las 17 y 45, este jueves, 14 de noviembre, en Casa, ahí estamos viendo, en Casa de la Cultura organiza Municipalidades Hunchares, Equipo de Discapacidad y Oficina de Empleo. A través de la Subsecretaría de Economía y Salud. El número de Oficina de Empleo, que en ese número se pueden inscribir. Dale. El número es, bueno, la característica de acá, 3493-44-3337. Bien, y si no, ¿qué pueden llamar al 147 del municipio? No sé si... Sería más fácil, digamos, comunicarse de empleo. Reitéralo, 44... 33-37, si no me equivoco, sí. También, bueno, decir que si bien hay un público al que está dirigido, es abierto también a familiares, al contexto de personas con discapacidad que quieran participar y acompañarnos, siempre son bienvenidos. Claro, claro que sí. También para los papás, supongo, perder el miedo, ¿no? Sí, claro. De hacer que, más allá de ir a la parte de escolaridad obligatoria, que también puedan en el verano disfrutar de otras alternativas sin miedos. Tal cual. Sabiendo que va a haber una persona responsable cuidándolos y conociendo de qué se trata. ¿Es así o no? Sí, y teniendo también lo que son los recursos del asistente personal, del acompañante terapéutico, que también pueden estar articulando con el profe en estas actividades. Bueno, muchas gracias, Lara. Gracias, Nati. Gracias, Mari. Como siempre, gracias a Vanessa Ortiz, que es un poco la cabeza, ¿no?, de la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, que responde justamente al municipio de Sunchales. Gracias por abrir también las puertas para que las chicas puedan venir al programa y puedan conocer y ustedes informarse de qué se trata.